Yo, como presidente de la República, condeno cualquier abuso sexual, abuso en contra de la dignidad de las personas, crímenes de odio, feminicidios, de quien sea. El que comete un delito tiene que ser castigado. ¿Tiene que ser un acuerdo? Sí, a todo lo que corresponda. Buenas noches. Duro, implacable fue el presidente López Obrador en su respuesta a la pregunta de sobre si el diputado de Morena, Saúl Huerta, de quien todo indica, abusó no solo de un niño, sino de varios, como veremos en un minuto, pues debería tener algún beneficio. Fue muy duro el presidente López Obrador.